Se trasladaron a la Catedral Primada de América y fueron los restos de Sánchez los primeros en iniciar lo que se llamó la Capilla del Importante. Luego se trasladaron los restos de Eduardo, otros Patriotas también, luego Reyes, y ahí fue el que comenzó y lo que no se conoce con el pacto de la paz.